El Tom Collins es una bebida clásica anglosajona bastante refrescante. Les voy a contar un poco de su historia. Esta bebida ganó su popularidad desde 1870 en los Estados Unidos. Se dice que dos amigos platicaban y que uno le dijo al otro que un tal Tom Collins lo estaba calumniando. Ante tal chisme, el afectado salió furioso buscando a Tom Collins por todos lados, aunque este nunca existía. La historia se volvió tan famosa en Nueva York que se le bautizó como la farsa de Tom Collins y muchos bromeaban con ello. Aprovechando esta fama, un barman bautizó así a este trago. Ahora ya pueden platicar un poco más acerca de lo que es de bien. Y ahora les voy a decir cómo se prepara. Un Tom Collins se prepara de la siguiente manera. Utiliza 45 mililitros de ginebra. 30 mililitros de jugo de limón. 30 mililitros de jarabe natural. Todo directamente en nuestro vaso con hielo. Agrega a tu vaso algo de agua mineral. Y con eso es todo. Muchas gracias por su atención amigos estilócratas. Espero que disfruten estas recetas y recuerden quedarse en casa si no tienen que salir para nada. Que les vaya muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.